Hola a todos, esto es Serías Picoleras en su todavía fase de remodelación, con lo que estoy retrasando un poquito la subida de los vídeos, porque esto tiene su tarea, procesos, y lo que estoy haciendo aquí, pues no considero yo que sea algo que merezca la pena subirlo. Yo creo que a nadie me interesa verme quitar un taco de la pared, no estoy subiendo vídeos, no estoy haciendo ningún vídeo, pero hoy he tenido que desmontar el sistema, la instalación, de conexión rápida que yo hice en su día para el compresor. Y lo voy a volver a poner ahora. Quizás esto sí os puede dar algo tan interesante, y luego ya hablaremos en más detalle, ya que no he desmontado, de cómo funcionan este tipo de filtros para el agua del aire comprimido. Así que vamos a empezar a meter el conducto en su sitio, vamos a ponerlo en su sitio, veremos cómo nos los ingeniamos, porque, bueno, lo vemos en más detalle ahora donde viene el vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que utilicé yo como conducto para llevar el aire a presión del compresor, al filtro. No es cobre, no lo hice con tuberías de cobre, y lo hice con una manguera, con una manguera dura. Esto es duro de la queces, esto es con lo que se hacen en los conductos del aire acondicionado o de la dirección asistida de los coches. Lo cual es que la presión avanta. De hecho, esto lo compré en una tienda especial para compresores. Y de momento te ahorra tener que estar con el cobre, soldando, buscando una forma y tal. Pero es muy poco maleable. La puñetera hace lo que le da ganas. Pero para lo que yo lo quiero, me va a ir. Como todo este tipo de mangueras, tienen dos conexiones. Una, que va al compresor, y otra que es lo que se enchufaría, donde se enchufaría la pistola de aire o la herramienta en cuestión. Bueno, el recorrido que tiene que hacer la manguera, aquí irá el filtro, la manguera irá por aquí, irá por aquí, pegadita por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegará hasta el techo, irá por toda la esquina del techo, y acabará introduciéndose en este orificio de ahí, que justo detrás de este orificio está el compresor. La distancia que hay desde ahí a donde está el compresor son menos de 10 metros, que es lo que mide la manguera, con lo cual voy a tener un sobrante. El sobrante a mí no me molesta en la parte donde está el compresor. Si el sobrante lo tengo en este lado, pues tendría aquí un trozo de goma que me bajaría por aquí y me haría así. Entonces, no, porque me sobran como unos 50 centímetros. El orden en el que tenéis que empezar a grapear, pensad siempre que, hombre, si la tenéis justa, perfecto, la tenéis justa, llegad de un punto a otro y no hay problema. Pero si os va a sobrar, pues procurad hacerlo de la forma que el sobrante se quede en el sitio en donde menos os molesta. Vale, pues vamos a poner la plataforma sobre la que se va a montar el filtro. Esto no es necesario, esto lo podéis hacer vosotros. El filtro puede ir directamente a la pared si queréis. Yo lo hice así, pues por si acaso tengo que moverlo un poco o lo que sea. No tengo que estar haciendo agujeros en la pared. Bien, pues este es el filtro que yo utilizo para mi equipo de aire comprimido. Está bastante bien, la verdad que hasta ahora lleva algún tiempo utilizándose. Y la función que tiene esto principalmente es la de retener las partículas de agua que absorbe el compresor cuando éste funciona. El aire que coge el compresor es de la atmósfera. Si estamos en una zona muy húmeda, como es el caso de Málaga, que es bastante húmeda, pues entonces es fácil que nos encontremos agua. Soplemos, pongamos la mano y nos encontremos aquí un chaquito de agua. Dices, oye, tira agua. Ese agua, si es para soplar, no pasa nada o no suele pasar nada. Pero si es para usarlo en máquinas neumáticas, ese agua puede oxidar el mecanismo. El que está en cuestión es bastante completito. Tiene aquí su manómetro, que te indica la presión a la que está el compresor. Tienes aquí un control para controlar la presión con la que tú quieres que salga el aire. Vale, si nosotros bajamos el taponcito este, no lo podemos girar. Si lo subimos, sí. Por ejemplo, si nosotros, el compresor que yo tengo tiene 10 bares de presión. Si yo le meto esos 10 bares de presión a una lijadora pequeñita, posiblemente la rompa, porque la pase de revoluciones. Entonces, en las instrucciones me dice el fabricante, esta lijadora funciona entre 5 y 6 bares. Si funciona entre 5 y 6 bares, no le metas 10, porque la vas a romper. Lo llevas a 6 bares y ya está. Y ya puedes clavar, puedes taladrar, lo que tengas que hacer dentro del marco de presión que soporta la... Este regulador también lo tiene el compresor. O sea, si tú tienes el compresor a mano, perfecto, pero yo, que en mi caso, el compresor a mano no lo tengo. Lo tengo en alto. ¿Qué más tiene esto? Bueno, pues tiene esta cubeta. Se saca así. Tiene esta cubeta. Que aquí es donde se retiene el agua. Tiene aquí un pitorrito aquí. Que si se llena de agua, le das aquí y vacías la cubeta de agua. Si hay mucha agua, esto se va llenando de agua. Entonces tú haces así y puedes purgar el agua. El filtro sería esto. Esto generalmente se cambia. A mí me dijeron que... Pues yo pregunté del repuesto del filtro este. Y me dijeron que esto prácticamente no se cambia nunca. No sé. Me dijo que me lo vendió. O sea que... Y esta cubeta de aquí es por si queremos lubricar nuestras herramientas. Esto tú lo llenas de aceite para maquinaria de compresor. Tiene aquí su gomita de vacío. Esto entra aquí. Lo llenas de aceite. A ver, esto sí tiene que cerrar de alguna manera. Ahí. Lo llenas de aceite. Y si nosotros trabajamos mucho con máquinas neumáticas, a medida que estamos... A medio que la máquina funciona por el aire, el aire pasa por aquí, arrastra el aceite que hay aquí dentro y la lubricamos. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, eso sería el tapón para llenarlo de aceite. Por eso llenaría aceite. ¿Qué problema tiene eso? Que si yo ahora resulta que estoy haciendo un trabajo y estoy utilizando la carraca neumática... Muy bien, perfecto. Le doy aquí y al mismo tiempo que estoy eliminando el aire, estoy lubricando la carraca por dentro. Maravilloso. Ahora voy a soplar. Soplamos y manchamos todo aceite. Porque, claro, es lo mismo. Tienes aquí un interruptor para controlar el caudal de aceite que quieres que pase. ¿Que no quieres que pase aceite? Cierras el interruptor. Cierras una rueda de silla. Tú le das cuanto más vueltas y tal le das. Así dejaría pasar mucho aceite. Y así, digamos, que cierras el gifo. Y no pasaría aceite. Y poco más que de silla. Aquí conectaríamos la herramienta en cuestión. Y aquí es donde vamos a conectar nosotros la manguera que vamos a intercambiar. Esto hay muchos modelos. Los hay más finos. Hay unos que son más pequeñitos que van directamente en la herramienta. Luego también hay unos filtros de aire que se acoplan detrás de la herramienta en cuestión. O lubricadores. Hay muchas cosas. Yo me he centrado en este filtro. Si os interesa saber más accesorios para prevenir las averías en vuestras herramientas, podemos hacer otro vídeo dedicado a ese tipo de cosas. Bueno, vamos a poner esto en su sitio. Bien, como es una manguera, cuidado con los nudos. Porque si se nos forma un nudo por el camino y ahora hemos grapeado, después hay que volverlo a quitar todo y quitar el nudo. Así que cuidadito con el nudo. Y vamos a intentar buscar la forma. Aunque ya esto, como ya llevaba años puesto, la forma ya se le ha quedado la memoria de la goma. Vale. Esto iría aquí. Y aquí iría la primera grapa. Y aquí iría la primera grapa. Bueno, pues me he quedado corto de grapitas de estas. Estas grapitas que son las que estoy utilizando para dejar el tubo pegado a la pared, pues me he quedado sin. Solo me quedan dos. Esta y esta. Solo quedan de esas dos. Así que para terminar, porque necesito más y no tengo, voy a utilizar este cáncamo. Lo voy a meter en un taco ya, que ya está listo, de la última vez. Meteremos esta presilla por aquí dentro. Apretaremos y sujetaremos el tubo al cáncamo con estas presillitas. Entonces, no quedará bien, no quedará bueno, como podría quedar con esto, pero la cosa es que el tubo se va a quedar en su sitio y no se va a caer. Bueno, pues aquí tenemos el compresorcillo. Ya tenemos por aquí la manguera que sale del otro lado y la tenemos que poner en la conexión esa de ahí. Vamos a ello. Si aquí te sobra todo esto, si aquí te sobra todo este sobrante, te sobra en el lado del filtro, ¿qué haces con esto? Lo dejas ahí colgando, tienes que empezar a aflojar grapas e ir tirando para atrás hasta que esto, prefiero que el sobrante, prefiero tener el sobrante en este lado, que no le quede. Vamos a enchufar esto aquí. Vamos a poner esto de manera aquí. Este cómodo. Pues listo, ahora lo que faltaría sería ponerlo en marcha y ver si tiene alguna fuga de aire por algún sitio. A ver si hay suerte, ya queda todo bien. Bien, no sé si lo vais a apreciar, no se escucha ningún silbido, ninguna fuga de aire. Es importante que estas dos capsulitas de aquí, si os fijasteis cuando las desmonté, tienen como una junta tórica en la parte de arriba. Esa junta tórica es importantísimo que esté bien, si no, por ahí tendremos fugas de aire. Ahora mismo no se escucha ningún silbidito, no se escucha nada. Como complemento del compresor, como ya dije, yo aquí hice un dibujito para saber que si giro en esta dirección, lo que hago es darle más presión y si giro en esta, le reduzco presión. Entonces levantaríamos el taponcito. Y ahora, por ejemplo, tengo una máquina que tiene que funcionar a 6 bares. Pues nada, le quito fuelle. Ahora mismo aquí tengo 6 kilos de presión. El manómetro me dice, ahora mismo todo lo que conectemos aquí está a 6 kilos de presión. Quiero soplar, me da exactamente igual, o quiero inflar ruedas, me da exactamente igual la potencia, la presión que me dé. Pues vamos a sacarle la máxima potencia que nos da el compresor, que son 10 kilos. El manómetro del compresor pone 10 exactos. Este le falta un puntito para llegar. ¿Veis que le queda ahí un pelín? Pero vale, 10 de fin de cuentas. Bloqueamos esto para que no se pueda manipular. Y ya puedo decir que tengo el filtro montado. Esto, como decíamos, era apurcador. Si esto estuviese lleno de agua, hacemos así. Y sacaríamos el agua, saldría el agua por aquí a presión, hacia afuera. Bueno, pricoleros y pricoleras, espero que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Como ya sabéis, estoy reestructurando el taller. Hay cosas que grabaré, como por ejemplo el vídeo de hoy, el tema del filtro. Conocer este tipo de filtros y este tipo de instalación relativamente sencilla de hacer. Y cosas que no grabaré, como por ejemplo verme mover maderas de un sitio a otro o cargarlas en el coche para llevarlas a un punto limpio. Eso no lo voy a grabar porque no tiene nada que ver. Lo que me lleva a adelantaros en lo que veremos en el próximo vídeo. Que en el próximo vídeo no sé cuándo se podrá subir. Dependerá de lo que tarde en pintar, en recolocar, muchas cosas. Lo que sí os puedo adelantar es que se trata de otra estantería. Y digo otra estantería porque en el canal ya hay dos proyectos muy parecidos a la elaboración de una estantería. Una fue la estantería encastrada, que hicimos ya hace ya mucho tiempo. Y la otra, más recientemente, un mueblecito para poner encima el talado de columna y la bronzadora, que a fin de cuentas es una estantería con ruedas. Bajita, pero bueno, en este caso va a ser una estantería que va a medir dos metros, por unos 30 centímetros de profundidad y irá aquí. La idea es que esa estantería vaya aquí, aquí vaya la mesa del hoy en medio y aquí vaya la estantería esta que ya estáis viendo. Y así, poquito a poquito, dejar esto un poquito más decente porque era bastante difícil de ver esto. Aparte le quitaba mucha luminosidad al espacio. Así que ya sí, ya sí que despido el vídeo, que hoy me he quedado yo a gusto de espalarrería. Espero que os haya gustado en general todo lo que estamos haciendo aquí, el tema del filtro, el tema de la organización. Si os gusta el vídeo le dais like, si os suscribís, pues nada, ya estamos muy cerquita de superar la barrera psicológica de los mil suscriptores. Así que para mí será todo un honor llegar a los mil y me hace mucha ilusión. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo.